La mañana nos sorprendió con una noticia tremenda sobre un hecho ocurrido en Uruguay, precisamente en su capital, en Montevideo. La historia de dos enfermeros que están acusados de inyectar aire y morfina a pacientes se ha establecido no terminales a partir de la investigación que está en curso. Ya murieron 60 personas, se cree que está comprometida la vida de otras 100 más. Estamos en comunicación con el doctor Santiago Clavijo, que es abogado representante de uno de los enfermeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre hablamos de cuestiones hipotéticas en tanto la investigación vaya avanzando y pueda corroborarlo, pero le pregunto en relación a su defendido, ¿qué explicación le dio? Bueno, la explicación fue que suministraba medicación permitida por el Ministerio de Salud Pública, pero no prescripta para los pacientes que se le suministraba. La medicación era morfina o dormicum, y bueno, esa medicación a algunos pacientes les causaba, bueno, parálisis en el corazón. ¿A qué enfermero representa usted, doctor? ¿A uno de ellos de 39 años de edad? No puede decirme el nombre. No. ¿Hace mucho que se desempeñaba como enfermero? ¿Sabía exactamente lo que estaba practicando? O sea, ¿el riesgo de que corría a nivel médico y también a nivel legal? En principio, desde hace 18 años, tenemos entendido que trabajaba en áreas de CTI. ¿CTI en Uruguay es la unidad coronaria? CTI son cuidados intensivos. Bien. El momento que usted estableció un contacto con su defendido, tengo entendido que usted le sugirió que reconociera que había intervenido en la salud de estos pacientes. No, 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 en ningún momento nosotros sugerimos, nosotros escuchamos su declaración. Escuchamos su declaración y bueno, y de la declaración surgía que él suministraba medicación, pero que no buscaba con el suministro de esta medicación la muerte, sino que él no se la representaba. Lo que buscaba expresa él en su declaración que el móvil era la piedad, era gente muy añosa, muy dolorida, y lo que buscaba dándole estos medicamentos era aliviar ese dolor. Sucede la declaración de él. ¿Y usted como representante cree que por piedad uno puede tomar esa iniciativa? Yo no puedo tomar juicios de valor, yo puedo estudiar lo que dice el expediente. Bien, y en base a lo que dice el expediente, ¿qué complicaciones puede tener su defendido? Y bueno, en la que está implicado, que son la comisión de cinco delitos de homicidio especialmente agravado por la premeditación en régimen de la reiteración real, que está tipificado en el artículo 311, número 2 del Código Penal Uruguayo. Hay más de cerca de 200 personas que están comprometidas, ¿de cuántas habla su defendido? Mi defendido habla de las que se le imputaron porque reconoció haberle suministrado esa medicación y por eso son los delitos de que se le imputan. Obviamente que terminada la etapa presumarial, entraremos al sumario y se van a estudiar cada una de las historias clínicas de las personas que hayan fallecido bajo esos términos. ¿Eran enfermos terminales? En la declaración de defendidos surge que sí, a su criterio. La relación que tiene con el otro enfermero, y tengo entendido también que hay un cómplice o una persona que los ayudó, no sé si usted tuvo contacto con ellos también. Sí, 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 es una enfermera que, bueno, que tiene, se le imputa en calidad de cómplice el delito, porque haber tenido conocimiento y no haberlo denunciado. ¿Usted considera que es uno? No, es uno de los delitos, no de cinco. ¿Usted considera que su defendido está en sano juicio? Bueno, nosotros, como pensar o no pensar, lo que hacemos es trabajar y al momento de lo que hicimos, al momento de la acusación fiscal, es pedir una pericia psiquiátrica. Y el profesional del área, el psiquiatra correspondiente, va a dictaminar. ¿Y eso cuándo va a ser? A la brevedad posible, cuando nosotros ya lo pedimos. Creemos que ya el juez en la autoprocesión, bueno, ya lo acelerará el proceso. Igual, en estos momentos, por estas horas, con que todavía no haya sido sometido a ese tipo de pericia, ¿se muestra arrepentido? No, en principio sí. Tengo entendido que en Uruguay legisla la ley de muerte digna, ¿no? Voluntad anticipada es el nombre. ¿Y cuál es exactamente la definición? Sí, bueno, la voluntad anticipada es, por medio de un notario público, realizar su voluntad, decir ejemplo. Claramente con ejemplo, porque es más fácil de entender para la población en general. Si usted tiene cáncer, no quiere que le hagan los tratamientos correspondientes para su cura, por ejemplo. Más allá de su título de abogado, ¿no? Y de tocarle dentro de su trabajo defender, en este caso, a este enfermero, sacándolos de ese rol, ¿me imagina a lo mejor tener un familiar dentro de su hospital y que le ocurra una circunstancia semejante sin haber contado con la autorización, el deseo, la expresión de un familiar de que termine con su vida? ¿Cómo reaccionaría usted? Directamente eso, nosotros como operadores del derecho, no nos lo representamos. Directamente nosotros nos representamos en una defensa y que todas las personas tienen derecho a una defensa y al debido proceso. Y bueno, nosotros lo que velamos es por la seguridad del debido proceso y de que nuestro defendido sea tratado con todas las de la ley. ¿En este momento dónde se encuentra su defendido? ¿Está detenido? Está detenido en cárcel central. Bien, ¿y va a prestar declaración? Está procesado, está procesado. Bien, ¿y cuándo se espera que preste declaración? Bueno, nuevamente cuando el juez así lo disponga. En principio lo que habría que hacerse es de la pericia psiquiátrica. Y posteriormente abierta la etapa sumarial seguramente vaya a declarar muchas veces. Le agradezco por este contacto, doctor. Por nada y a las órdenes que tengan, muy buenas noches. Santiago Clavijo, el abogado que representa a uno de los enfermeros que está acusado de matar hasta ahora al menos a 60 personas tras inyectarle, como bien lo decía ahí su representante, aire y morfina. Hablan algunos de pacientes terminales, otros de que no se ha podido corroborar que estaban en ese estado crítico. Tenemos la palabra del juez que entiende la causa y también de otro de los abogados que representa al otro enfermero. Mi cliente, consciente de sus actos, confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. Puso el enjuiciamiento de tres personas. Una de ellas por cinco delitos de homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración real. De otro de ellos se dispuso el enjuiciamiento y prisión también por 11 delitos de homicidio en régimen de reiteración real. Y de una mujer por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. Dos personas admitieron numerosas situaciones idénticas, que a muchas personas les habrían suministrado medicación para que fallecieran. Ellos, por fotografías que se les exhibieron, uno reconoció a cinco y el otro a once. La investigación continuará. La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso al parecer era aire en vía central. Lo cual le ocasionaba la muerte en pocos minutos.